Y tiene una mirada de ángel Tu cuerpo de hada me tiene hipnotizada La mente con tu mirada Yo sé que ella quiere que la lleve por el parque de la mano Que le regale rosas y que le diga mil veces te amo La neta estoy disponible para cumplirle lo que ella quiera Porque solo al ver sus ojos me doy cuenta que su alma es sincera No tarde pa' conquistarla Pues ella también me amaba Le dije que ni confiara Por ella cualquiera cambia Las veces que ella lloraba se las he cambiado por sonrisas Tanto nos encariñamos que la siento mi mejor amiga Cuando vengo manejando me toma la mano y me mira Es cuando yo me doy cuenta que lo que le hago le fascina Y tiene una mirada de ángel Su cuerpo de hada me tiene hipnotizada La mente con tu mirada Para que voy a mentirle si en verdad me encanta verla al diario No necesita pedirlo por ella hasta dejo de ser vago Yo no necesito a nadie pero sin ella me siento raro Ya no aguanto ni dos días sin ella porque mucho la extraño Y quiero Pa' estar con ella La vida Mi niña bella La miro Neta me encanta Yo vivo De su mirada 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 Gracias.